Hola, soy Vicente Blasco, gerente de KnowDesign y propietario de la marca LoimprimoTodo.com. Nos unimos hace unos 6 meses a Cashback World Partner y estamos muy satisfechos, pues más de 600 clientes ya tienen nuestra tarjeta de fidelización. Esperamos seguir creciendo como empresa y estamos convencidos de que los medios que nos ofrece Cashback World Partner nos ayudarán a conseguirlo rápidamente. Gracias al programa contamos con una tarjeta de fidelización propia con nuestro logotipo que podemos ofrecer de forma gratuita a nuestros clientes. Esa tarjeta nuestra es como la que tienen nuestros compañeros de parcheando, de la peluquería Lomax y como no la multinacional MotoGP. Con estas tarjetas los clientes obtienen ventajas de compra en nuestro establecimiento y también en toda la comunidad de compras de Cashback World, que está ya en más de 47 países y donde hay más de 137.000 establecimientos, tanto online como offline. Estas tarjetas nos permiten fidelizar a nuestros clientes habituales y ofrecerles un valor añadido con ofertas, descuentos o regalos especiales en fechas señaladas, como por ejemplo su cumpleaños. Además, con la herramienta de CRM que nos ofrece el programa, podemos desarrollar de forma sencilla y rápida promociones para nuestros clientes registrados y para todos los que utilizan en el mundo de esta aplicación de móvil. Por ello, recomendamos a todas las pymes que se digitalicen, como ya han hecho todas las grandes cadenas internacionales y como no, como también hemos hecho nosotros en NoDesign. Un saludo a todos y os esperamos en loimprimotodo.com ¡Chao!